El capítulo anterior, Ismael estaba dispuesto a decir todo lo que pensaba del capítulo por promoción. Fifi07games le iba a dar con todo su amor a Hey Jr. y D.K. iba a decirlo mucho que miraba a Androide787 todo esto en el capítulo de hoy de Alcá de la lona. Y continuamos con el video. Androide era un duro. Uno de los más, mi gente, este no es el capítulo anterior, es el capítulo de hoy, así que vamos a ver como todos los capítulos, Corillo. ¿Qué es la que hay, Corillo? Le saluda a su amigo el bastón, el fanático que más sabe lucha libre, el cual es luchador frustrado. Y donde carajo, estamos en el mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a lucha libre. Alcá de la lona, Corillo. Y en España, Corillo, el capítulo de la lona completo. Fifi07games, cabello de los juegos difíciles y el cinco veces campeón de la capítulo de la lona, como el Booker Tee. Y D.K., el presidente de Visita, una cartelera con el baño, usted sabe. Y Ismaelito, el de la banda al garete. Y que se joda. Y vamos por encima, Corillo, saluden a mí. Corillo, que es la que hay, como siempre digo, con el corazón a la campanita, patada dinamita, al botón de like. Papi, échale fuego verde al botón de share también. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Y bueno, Corillo, otro episodio más de los más duros en el fucking YouTube en cuanto a lucha libre. Se refiere al rat de la lona. Gracias siempre por el apoyo. Corillo, ya somos 4,000 suscriptores en camino a los 5,000. Y ese WrestleMania match, como nosotros decimos de Ismaelito, igual. Vamos a ver qué va a pasar. Así que, Corillo, gracias siempre por el apoyo. Dímelo, Ismaelito. Oye, y porque cuando tú tienes muchos suscriptores y pocos comentarios, eso como que no me cuadra, mira. Macho, Ismaelito, ya te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa con eso es que es comprar. Esa es la magia de las redes. Sociales. Una vez más, muchísimas gracias, Ismaelito de la Banda del Garete. Gracias por estar con nosotros. Sigan los comentarios porque mientras más comenten, más de verdad que sabe la gente que ustedes están con nosotros. Así mismo, Corillo. Así mismo como dice el Ismaelillo. A nosotros se nos ven. ¿Por qué? Porque cada video que coge mil views tiene 100 comentarios. Javier, 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 Javier. Corillo, vamos al tema de hoy, Corillo. Y el tema de hoy no es ningún tema. En este episodio, Ajar de la Luna, vamos a analizar. Esta vez no es el Bartó que solo en un videíto de cinco minutos. Esta vez es el Corillo completo de Ajar de la Luna. Y Ismaelito, que no ha podido dar su opinión de este tema. Vamos a analizar a WWC, el Consejo Mundial. Por favor, por favor, como esa es la Universidad de la Lucha Libre, cuando Val vuelva a mencionar a la WWC, cuando la presente, nos paramos y le damos un aplauso. Por favor, por favor, mencionármela, por favor. Val, por favor, menciona otra vez. Sí. Corillo. Es que me duele la Universidad de la Lucha Libre. Ustedes saben que sí. Sí, pero no. Que ahora no sea un colegio. Que ahora no sea ni un colegio, no es otra cosa. Pero ya está, es la Universidad. Ahora es una vocación. Vamos a hablar de Capito, hermano. Ustedes saben que yo siempre hablo de Jey Jr. y que vacilo con el desperdicio de los pocos cartuchos que le quedan a Jey González dentro de esas cartuchas. Pero no, quiero hablar con ustedes. Y vamos a ir desglosando, ¿verdad? Punto por punto de las cositas que están pasando en Capito. Y lo primero que quiero hablar con ustedes es los nuevos campeones mundiales en pareja. Quiero saber su opinión de Julio Jiménez y mi panita, Zion Altivan, el pizero. Como le digo yo de cariño. Así que son los nuevos campeones, ¿verdad? Es algo nuevo, muy frecante. No es la única pareja que está formando este capito. Él también está formando a Justin Dynaman y al hombre bestia Angel. O sea, que son dos parejas literalmente nuevas buscando reforzar esa división. Isma, quiero empezar contigo. ¿Qué opinas de esto? Yo no voy a hablar de la universidad porque hace tiempito que no... O sea, no... Siempre que Val puede destrozar a Capito la destroza solo. Pero nosotros, de verdad, de verdad, mira, yo soy de la escuela, esa es mi universidad. Y aunque yo me he ido a Blu-A y voy a la anexión y todo eso, el corazón mío siempre... Siempre va a ser como que Capital Sports, ¿sabes? Porque eso es como que... Es tu primer amor, tu primer amor. Y mi primer amor. Y en verdad, la base de todo lo que es ahora, lo que está pasando ahora, eso fue la base, ¿entiendes? Todo el mundo aprendió de eso. ¿Qué pasa? Que lo que está pasando ahora es un adevacro que lleva muchísimos años. Ya nosotros llevamos pasando por esto en Capito hace muchos años. Yo creo que todavía no ha habido una alta muy alta. Siempre han sido altitas y muchas bajas, muchas bajas. Creo que son las historias, como siempre dicen, las historias en Puerto Rico son las más importantes. Creo que la lucha libre es muy importantísima. Y cuando hablamos, vamos a empezar a hablar por Julio Jiménez de los campones en pareja. No tengo... ¿Cómo tú vas a tener una pareja con solamente unos retadores? O sea, tú no puedes tener... O sea, tú puedes tener... Tienes que tener por lo menos cuatro parejas en el hostel, aunque sean de embuste, el de un patrón. Hasta los otros días estaban ellos y el de un patrón. Entonces, ahora pusieron a... Hicieron la pareja... El Pinchotel y J.B. También estaban, pero los desaparecen después y se quedan más que dos parejas nada más. Dos nada más. Él no tiene una historia. Como tú dices... Como tú dices, Isma, la otra pareja que ibas a decir ahora es Justin Dynamite y el hombre bestia. Es que ahora el ángulo cogen con ellos y el de un patrón desapareció, ¿entiendes? No desaparezcan al de un patrón. Metanlo en el ángulo también para que se crezcan todos los luchadores porque así crecen todos y el ángulo, los luchadores hacen más todos, ¿entiendes? Es que no... El rumbo... El rumbo que tienen ellos no entiendo, no entiendo. No entiendo. No, y forman... Como tú dices, las historias son tan importantes y ellos forman parejas de la nada, sin historias. Eso tampoco le gusta a la gente. A la gente le gusta ver el sacrificio como Henry Orton y Magiddle. Magiddle se esforzó porque Henry Orton fuera su pareja. Pues mire que pase algo así, que Julio Jiménez esté desesperado buscando una pareja y la consigue. De momento se gana la oportunidad, pierden dos o tres luchas y la última lucha, la última oportunidad, como quien dice, lo logra. Y se ve el esfuerzo, se ve el sacrificio, pero de la nada, que luchan por los títulos, son parejas y ya ganaron. Ellos me acuerdan a Maintain y The Rock cuando ganaron el título en pareja, que eran bien locos. A Maintain y The Rock que eran los títulos. No, pero ese ejemplo que diste, ellos crearon una historia bien brutal con eso porque estuvieron meses de que ellos no se llevaban, de que el Rock no quería nada con Mankind, Mankind tratando de buscarle la vuelta. Eso es una historia. O sea, esa es la historia completa, tienes el final, que el final era ponernos como campeón en pareja en algún momento. Lo lograste, ya. Y ahora te mueves a la próxima cosa. Y eso es lo que pasa con esta gente, no hay nada. No hay nada. No entiendo, entonces no, si están entre esas dos parejas, esas dos parejas, entonces no tienen otra para uno disputarse el campeonato en pareja. O sea, cuando vienes a ver ser campeón en pareja, no te dicen nada porque eres tú o soy yo. No hay más nadie. Y es como que darle algo fresco, darle algo fresco más al público. Si vas a dejar las mismas parejas, por lo menos, voy a usar de ejemplo el de un patrón. La manejadora esa que tiene que lo que hace es gritar más nada por el micrófono, mi gente, mire, salgela. Otros Atari nuevos, una entrada nueva, de un patrón, dale algo fresco. Porque yo veo el de un patrón y me acuerda mucho de Viking Riders, de acá, que son más o menos en ese tipo de flow. incluso que dale Atari nuevo, no ponga a todo el mundo a vestirse como el Bowser Bruno. Sí, mano. Todos son bóticos. Sí, mano. No, pero mira, algo que dijo Irma Bicla, bien fácil, tú quieres darle interés a esos títulos, tenga las cuatro parejas cogiendo por los títulos al mismo tiempo. Más nada, más nada. Nada. Todo hace enriquecer el ángulo, enriquece el ángulo, enriquece la pareja. Las feudas, puede ser un feudo contra uno, otro con el otro, y de momento cuatro contra cuatro. Es que pueden ser tantas cosas con solamente, mira, con estos juguetes yo toda mi vida. O sea, yo tenía ocho juguetes, yo hacía veinte carteleras. O sea, en parejas, individuales, aquí, allá, en trío. Son tantas cosas que pasa con un poco luchadores, pero hay que saber hacerlas con significado para que la gente le guste, entiende, no sé. Y continuidad, loco, continuidad. Eso es lo más importante. Si tú vas a crear algo, tú tienes que ser constante, continuo, esto es lo que vamos a hacer, tiene que haber, cabrón, es una puta historia. O sea, tiene que haber principio, desarrollo. El que escribe los ángulos siempre tiene que escribirlos desde un principio y guiarlo hasta que haga lógica. Vamos a llegar hasta aquí, entiende, porque si no, si cae, no hay, no hay, no hay, no hay phone, al final no hay phone. Y yo estoy seguro, y yo estoy seguro que no le están dando tanta libertad creativa tampoco a los luchadores. También puede ser. Yo estoy seguro, yo estoy seguro de que si ellos se ponen un poquito más comunicación con los luchadores y le dan esa atención creativa, oye, los luchadores, saben lo que está, lo que se está moviendo y lo que es. Yo creo que es un luchador el que tiene el libro, creo, no voy a decir nombre, pero creo que es un luchador. Sí, es un luchador, es un luchador. Es un luchador el que tiene el libro, ese luchador le da, le da, le da espacio a crear, entiende, lo único que es. Es un luchador joven, es un luchador joven. La cuestión es que, la cuestión es, la cuestión es dirección, o sea, es dirección, tú te ves en una dirección, ok, pues tú vas pa' aquí, tú vas pa' allá y tú vas pa' allá, tiene que en el final al cabo o sea, todo es una bomba. Y también el departamento de editaje también tiene que hacer lo suyo para llevar la historia cuando tú la transmites por televisión. O sea, tú no puedes estar brincando, hermano, sí, sí. Cabrón, en los segmentos me ponen la música de Kid, cabrón. Sí. No, cabrón. No habíamos del programa como tal, del programa, porque eso tiene que ser otro programa aparte de dejar de la zona, porque el programa lo editaba. claro. Eso es otro. Vamos a hablar del hostel, porque es que es verdad que eso no... Que hay algo que tengan malo. El que me haya dicho a mí, que vea, que cuando ve el capítulo 8, no le da calor, no, es ciego, es ciego, porque las cámaras dan calor desde hace muchos años, desde que Arlicolón estaba grabando, desde aquellos tiempos. Vamos a pasar al área del campeonato junior completo. Ahora mismo tienen de campeón, si no me equivoco, a Emil Roy. Ustedes conocen a Emil Roy, yo por lo menos sé muy poco de Emil Roy, de lo que estoy viendo ahora en capítulo. No sé ni cómo se hizo campeón, porque no me di cuenta, tuvo que haberse lo quitado a Androide, que era el campeón. Pero Androide, no es porque, verdad, lo conozcamos personalmente, pero todos los que se han subido a un gin con Androide, nos dicen que ese es uno de los prospectos más grandes que tiene Puerto Rico para futuro, mano. Y lo que están haciendo, como que tíralo ahí, y pues hoy llegó, ganó el título, mañana lo perdió, llegó a Emil Roy, y vuelvo y digo, ¿de dónde he ganado? Salió a Emil Roy a quitarle el título a Androide. O sea, yo ni entiendo. Entonces, antes de eso estaba Justin Dynamite, había una gira bien cabrón entre Justin Dynamite y Androide, y no le dieron continuidad, no, o sea, no crearon otro tipo de lucha todo el tiempo, uno contra uno, Androide contra Justin Dynamite, coño, una lucha de escalera, una lucha de... mano. O sea, una lucha dos de tres caídas, Iron Man. y Capital for Promotion y todas las personas que están viendo este podcast, están viendo que no es un odio africano, nosotros queremos que ustedes, todos los que están pensando, nosotros estamos dándoles un montón de ideas, 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 para que el mejor, aunque la idea es de nosotros, nunca, nosotros no nos hemos dado nunca, pero somos unos fanáticos que queremos ver esa federación en buenas condiciones, ¿entiendes? que no, que tienen las fichas para hacerlo, ¿entiendes? Sabes que nosotros somos fanáticos y el producto que ellos están haciendo es para los fanáticos de la lucha libre, ¿no? Yo sé que ellos tienen otro tipo de contrato y pendejas, pero su producto es para nosotros. Es para los fanáticos, para nosotros. No sabemos mucho del campeonato junior completo, pero espero que le hayan dado una oportunidad a alguien joven y le den promo. Y esa es otra, y esa es otra, y más, volvemos. Yo no conozco bien a Emil Hoy, lo hiciste campeón junior completo, pues puñeta, encárgate de enseñarme quién es Emil Hoy, pero por favor, encárgate de venderme por ojos, boca y nariz a Emil Hoy, cabrón, no hagas la mierda que estás haciendo, Emil Hoy es el campeón. Se acabó, cabrón, tú no sabes de dónde salió ni qué había hecho anteriormente, nada. O sea, no sirve, el editaje, cabrón. El editaje, volvemos a lo mismo. Es otro programa, es otro programa. De aquí yo, como nosotros vacilamos siempre, mira, y volvemos a lo mismo, no estirándoles, pero tienen que proteger a la gente como androides, porque ya mismito, mire, se les va. Como androides y como Justin, mano, Justin también es, para mí, uno de los top en WWC, porque en verdad lo que es el bellito, androides, son de mis favoritos y creo que se me quedó uno más, pero que me disculpe, pero son de mis favoritos y de verdad y como dice, como dice Isma, es cuestión de dirección, llevarlo. Es impresionante. Mira, cuando vienes a ver, mira, mira el clase de fichas tú me acabas de decir así, mira, no es clase de fichota, que en los main tengas tú a Saban, Nean, Bellito y otro, otro, ¿sabes? Y Gilbert, Gilbert, Saban, Nean y... No, ellos tres están en el tope, imagínate tú que como segundo, ¿sabes? Pero acuérdate que ellos tienen que ser en lo que ellos carecen un montón es que ellos ponen, le dan todo el push a su main event, pero las demás luchas son los que no van controlando. No, ellos main event de ellos le dan las historias a todos, ellos lo hacen todo por su main event, pero a la lucha por el campeonato mundial en pareja le hagan lo que le da la gana, a la lucha por el vino completo le hagan lo que le da la gana, a la lucha por el ganar no importa lo que pase, como que le importase lo que pase y si tú vienes a formar una buena cartelera, imagínate tú como, como, como en nivel tener a Justin Dynamite y Bellito Calderón, como comen y ven, ¿entiendes? Que no estamos llegando al main event todavía, ¿entiendes? Entonces tú lo tienes de pareja ahí, chico, cuando tú puedes hacer otras parejas ahí, no, es que ves que lo que te digo es dirección, es como que tú decís, ok, vamos a estructurar cómo es esto, si yo veo una cartera de ser men y es como yo no quisiera ver, ok, vamos a empezar el campeón, así, y todas las luchas tienen que tener su historia como antes. Oye, y dejen de estar haciendo, esto es un consejo constructivo, dejen de estar haciendo tanto uno contra uno, hazme un triple threat, hazme un tornado tag, hazme un TLC, ¿sabes? Llamas la atención como antes lo hacían Porque antes Capito tenía las luchas cabronas Ustedes lo saben Capito era la ley Y pueden volver Y pueden volver a hacer Pero mira, eso que dijo Isma Y es bien importante también Que tú tienes que coger tu roster y mirar Y tú tienes que decir, estos son los main Este es para el midcard Estos son los que pueden ser táctil Estos son los que pueden abrir el show Exactamente Y suena cruel, quizás Pero tú como No, no, tú como compañía Tú sabes, tú sabes quién es quién Y dónde lo vas a poner ahora Si el que pusiste como abrir el show Te demostró que puede hacer más Pues tú lo vas subiendo Y si tú eres un chibi Vente para acá abajo, qué sé yo, tú me entiendes Quién mejor lo dijo que de rock, no your role En este negocio tienes que saber tu rol Todo el mundo tiene un rol importante Todo el mundo, porque el que abre la lucha Es tan importante como el que la termina Como el que el fiel min y el que entiende Que todos son importantes La cuestión es que todo el mundo tiene su rol ¿Entiendes? Algunos son más altos Algunos son pues Como el Como el Como el Nunca puedo salir de ese personaje Él siempre va a ser eso O sea, ese es su personaje Como puedo ponerle Star Wars Mark Hamill Mark Hamill es Luke Skywalker No puede hacer de más nadie Y todo el mundo lo ve como No puede hacer Es verdad Esa gente que ya Ya Esa persona está Que ya eso es lo que A él le salvó que puede hacer voces Y no se jodía El Joker Hizo la de Joker Perfecto Ok Puedes hacer Entonces Ahora vamos a pasar A hablar un poquito De De quien era El alma perdida Sig Saban Yo lo hago de esto En varios videos Ahora mismo Saban Se alejó Del alma perdida Ya no se pinta la cara Ahora Físicamente Se ve Muy evolucionado Sí Está happyando Exacto Está happyando Ahora se pone Una trusa Con la bandera americana Tiene dos guardaespaldas Que se parecen A los bouncers Es el campeón universal Saban Sí se puede decir Que dio una evolución Yo en los otros días Dije Que para mí Saban No era Una estrella Que haya calado hondo ¿Verdad? En la fanaticada De Puerto Rico Porque lamentablemente Saban Siempre ha volado Como que por debajo Saban Saban Entró En una época Donde todavía Había nombres grandes Y era Como estábamos Hablando ahora O Miss Carter Ahora es que Tiene la oportunidad ¿Verdad? De probarse Y estar ahí Como main event Se le está dando La oportunidad Que tiene el libro Le está dando La oportunidad Y pues está ahí Poco a poco Pero volvemos A lo mismo Si no se le construyen Buenos jetadores Al rededor Si no se le da Una buena historia Si volvemos A reciclar Lo de los bouncers Con la misma jopa O sea Todas estas estupideces Son cosas Que le van gestando A lo que puede lograr Saban O sea Y ese es el problema Mano Isma ¿Qué tú crees De eso? Diego Que como dato curioso Como dato curioso Antes que Isma vaya En Summer Madness Va a ser Carlitos Caribe En cool Contra Sig Saban Vamos a ver Vamos a ver Ahora Si van a llevar Un ángulo O es que Todas las semanas Le van a traer Un luchador sorpresa Hasta llegar A Summer Madness Que desea Carlitos Vamos a ver Que es la que hay ahí Yo entiendo que Dynasty De lo que era Al principio A lo que ahora Dio un mejorón De Cielo a la Tierra Porque con Peter John Hamm Y Carly Colón Y Eddie Colón No me gustaba ser O sea No me gustaba ser Y no es que ellos No sean luchadores malos Pero ellos no caían En ese flow Con Gilbert Gilbert es como que muy Cuando tú vas a hacer Un Esa es otra cosa Que en Capital Tampoco chequeen Cuando tú vas a hacer Un stable Un stable Tienen que ser Tipos que sean Parecidos O sean Que se lleven Por lo menos ¿Entiendes? Porque es que tú No me pongas No me pongas Eddie Colón No iba nunca Con el Dynasty Ustedes lo saben Ustedes lo saben No entiendo Por qué era la joder De poner a Eddie ahí Desde el principio Él no caía ahí ¿Entiendes? Eddie siempre va a ser Técnico como el Pai Siempre va a ser Técnico como el Pai Él va a ser Él va a ser El Carlos Colón De esa federación Pues déjalo así ¿Entiendes? Tú tienes a él Y tienes a él Ahora tienen a Saban Y al abogado ese Y a todo el corrillo ese Los bouncer Bob y eso No bregan La ropa Volvemos a lo mismo Pero si se vistieran Como Gonzalo León Se verían chévere Es la cosa Se verían ¿Entiendes? Hacen exactamente Lo mismo Pero mejor Lo mismo La cosa Gonzalo León Está vestido De ahora ¿Entiendes? Esta gente Está vestida Desde los 80 Parecen este italiano De la mafia Sí Ni los bouncer Se visten así Ya los bouncer Ni los bouncer Se visten así Loco Ya no Entiendes Que es que Evolucionan como tal Y ya Saban Yo lo veo Que está El campeonato universal Pero no Como tú dijiste Si no le traen Gente buena Que él pueda Hacer una Es la cosa Y es bien fácil Y es bien fácil Y es bien fácil Cambiarle las copas Lo que tienen que ponerle Es un chaleco Y ya Y ya Y le quitan el gojito Y ya Y ya Y ya Y ya No tienen ni que poner Camisas nuevas Esas mismas jotas Así mismo Como las tienen Y la quita nueva Exacto Se ve mucho mejor Hermano La verdad que sí Pero Mira A los bouncer A los bouncer A los bouncer Mira Entonces ahora Sustituyen Como tú dices Y Mati Del John Por Nian Este Sabes que se me hizo Bien gracioso de Nian Que cuando era Técnico Hablaba inglés Y se vestía Como si fuera De Game of Thrones Habló español Y se viste Como si fuera De Son Osano Volvemos Volvemos A lo mismo Este Es que Yo no sé Yo no sé Quién Para decir Nada Tampoco Pero Si eres Sí Porque eres Fanático Cabrón Pero Vamos Vamos a ponernos Yo en perspectiva Mía Nian Nian Desde que tú Ves Si tú vas a hacer Un personaje De Nian De verdad No lo vas a poner Como Game of Thrones Cabrón No jodas Sí Tú lo pones Como un biker Desde un principio Como un Undertaker Cuando tenías la motora Un American Bars Exacto Es la cosa ¿Entiendes? Pero es que Tú no puedes Tenías Espada Porque es que acá La lucha libre No es como W.L.U.I. No es tanto El príncipe De la tiniebla No Bueno porque Ellos siguen En ese flow De personaje Sí No sé Porque sinceramente La lucha libre Ya no hay tanta gente Que tenga Personaje Como tal Es actitudes Ajá Tú sabes Como que Y ya Y ya pasaron Los tiempos Del chiquitán Es por show Ya Ella se come La cosa Que no habla Y chiqui Es el que habla Por él Eso Eso no existe Ya Tú entiendes Eso es bien Claro que tú lo ves Y cuando Y cuando Vemos ahora mismo El 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 Y a Saban Vemos Vemos Es un buen El 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 Para traerle Tienes que Ahora tienes tú Que construir Tres tipos Bueno Como un Mini Ejército De la justicia Para metérselo A esa gente Ya lo hicieron Y ya Ahora mismo Tienen Abelito Quién más está Ahí que puedan Hacer Edi Colón Edi Colón perió dos veces Ray Junior y Ray González eso es lo que van a hacer mira, antes de que se acabe el tiempo porque ya es hora Isma no quiere tocar ese punto pero hay que hablar de ese punto Isma, no has dicho nada regresó Ray González regresó el mejor luchador que tiene puerto rico a ti no puedo creerlo, no te voy ni a hablar porque voy a aprovechar estos segundos no puedo creer que ustedes traigan a Ray González dos veces a luchar en una lucha callejera que ese hombre tiene que joderse la espalda tiene que coger palos allí y que ustedes no le den una promoción como ese tipo se merece para que vaya gente a ver que ese tipo no lucha entienden, no entiendo ahí es que decimos que no hay dirección nada mira, si ustedes quieren nosotros hacemos el libro de gracias aquí en Toronto queremos que ustedes breguen en verdad por el amor porque es que la realidad es loco, con decir pero es con decir que Ray González su primera lucha en tantos años tal día en tal lado papi, eso se iba a quedar mira, tú le escribes al baltojo le tira a Diego le tira a mí le tira a Isma espera tal día va de que egreso papi, lo vamos a decir aquí obligado se lo tira a lucha libre también lo van a hacer lo va a decir todo el mundo lo va a decir mira lo que pasó con Invader con Invader loco mira lo que pasó con Invader eso es algo grande entonces ya han desperdiciado los dos Isma a Ray González en su regreso y a Ray Fin y el de Ray Fin fue más asqueroso la lucha duró como dos minutos como dos minutos para que llegara Junior mira y voy a decir algo voy a decir algo sobre eso tú tiras una lucha con Ray con Fin por el campeonato universal y el final es tan complicado que solamente el que lo vio por cámara entendió lo que pasó pero si tú estás allí en el calentón tú no sabes tú te quedas como que adiós ¿qué pasó? y para que tengan una idea le tiro spoiler ¿no? tíralo 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 le hacen le hacen una suples paquete los dos tienen los hombros abajo en el mat ¿verdad? los dos dos el que Jeffrey cuenta uno o dos y cuando va contra el tres Sabal levanta el el hombro y cuesta el tres pero hey se queda con los hombros abajo cabrón eso es un maldito final complicado para la fanaticada que está allí porque si la fanaticada no está pendiente o pestañeé en ese momento tú te quedas como que cada uno pasó el Rey Finis perdió en otras palabras perdió sí perdió en su debut de vuelta volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo mira si es que es ángulo señores es un ángulo o sea dejen no entiendo si ustedes quieren que vuelva el Rey Fini el Cóndor y todo eso mándenle un tipo bien fuerte vestido de eso a pelear con él que él no sepa si que sea Rey González o que entienden que Rey González acá que se quede tranquilito es cuestión de jugarle con la mente porque eso es lo que quieren hacer ah un luchador sorpresa jugándote con la mente pues igual si vamos a jugar si esa es la mierda de jugándote con la mente pues mandale un luchador con la careta el Fini pero bien fuerte bien cabrón gánale gánale y cuando le quiten la careta tú no sabes ni quién es ah tú me estás mandando luchadores así cabrón ay el otro otro sorpresa el Cóndor pero este cabrón entiende pero otro tipo ajá va a llegar un momento que vas a ir a la oficina Rey González papi qué cara tú me estás mandando eres tú porque es que eres tú no hay más nadie y le damos tiempo a esa a esa de eso para que después cuando ven que diga cuando ven que diga esta vez cuando diga esta vez que le mande un par de otros otros personajes y de momento cuando el día que vaya a salir que coja la máscara de 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 televisión que coja la máscara ese día que sea como tal el finis verdadero entiende y le da ganas a la gente de ir y no sé no entiendo pero los quiero a todos los cabrones porque conozco un montón de gente de Capitol y los de verdad los quiero un montón pero quiero verlos bien y si necesitan la ayuda de la lona y de los otros de de lucha libre online contra la lona de todos los pueblos que están por ahí les piden ayuda a cualquiera que cualquiera los vamos a ayudar yéndome 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 por la línea de que tú estás hablando de 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 traer historias y toda esa cosa es lo mismo hicieron lo mismo con Hey Junior loco porque cuando Hey Junior sale al al salve de su padre loco el el tipo que estaba narrando decía va a ayudar a su papá o lo va a traicionar que va a pasar y que y tú te quedas como que bueno porque no jugaron un ángulo más brutal porque no presentaron eso varias veces donde él salía a salía pero como que no ayudaba a su papá a ganar o qué sé yo o no atacaba al otro oponente tú me entiendes jugar con con tentario fanático exacto como que uj va a traicionar va a traicionar tú me entiendes con lo con lo que con lo que habían hecho nada más todo el mundo sabe que iba a salvar el país el país cabrón eso estaba leído pero te digo con lo que ellos tenían hecho con lo que tú dices solamente no tienes que hacer un fin si con solamente hacer un par de viñe de de jimbel hablando con el hey fin una llamada con el con el hey junior una llamadita un live hablándose así y estos así bebiendo y el hey junior como que ah ¿dónde están? como que ah dale para acá que estamos con mujeres y todo como que como que incitando a la vida buena entiendes para que para que me ponen en 3 y 2 a él que él se viera en 3 y 2 para entonces el público saber que estamos en 3 y 2 entiendes pero nunca supimos a él le dieron el bate para eso mismo para entrar la bata soy yo mismo ¿saben ganas que son? yo no sé qué le pasa a este a ¿cómo le da Gilbert? ¿Gilbert qué pasa? tú no le puedes dar el bate a hey junior que tú sabes que tú no le vas a ofrecer a mujeres ni dinero ni fama todavía eso primero y después el bate si lo ofreces primero te va a pasar lo que te pasó es cuestión de eso de crear el ángulo de crear el ángulo y jugar con el fanático es como que ponernos a nosotros a pensar es todo porque eso es lo que ellos querían llevar ellos querían llevarte supuestamente a que tú creyeras que iba a darle al país loco ¿por qué tú no has hecho nada para que nosotros creéramos que tú iban a hacer eso? esa historia tú no has hecho nada para que yo creyera que él le iba a dar al país tú no me has dicho nada a mí que él le iba a dar al país porque llegó en una avioneta y le dieron el palo ¿qué pasó? tú me has dicho a mí algo que él está encojonado con el país o que Gilbert le ofreció algo además de darle el palo que le va a dar al país no entiendo y traerlo de la nada también hermano no hubo como una historia más grande porque no le estaba volviendo la lucha ni por nada fue como que pero no no porque seguimos aquí y estamos hasta mañana hablando de esto no pero eso son cosas tiene volvemos a lo mismo tienen cosas buenas sin dirección y tiene todo 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 está sin dirección alguien que tenga dirección papi los lleva a un montón de cosas porque hay que hacer un par de tuerquesitos aquí uno acá uno acá es todo verlo así sí pero 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 hay cositas y hay cositas y por eso están los dos extremos sí pues vamos vamos poner un ginsay en las carteleras este yo vi capaz yo sentí por favor de lejos no me gusta pero no recorrí ahora sí vamos a las redes sociales que ya pero es que no tienen no tienen historias para llevar a la gente a la entrada de género va a estar poniendo este ginsay pero mira espérate espérate voy a decir un punto voy a decir un punto ellos quisieron vender a gay junior como 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 una lucha de regreso de de invader a ese nivel sí obviamente exacto obviamente no o sea porque uno cuando tú traigas gay junior y esto va para ti gay junior con todo el respeto pero hermano sabes tú vas tú vas a llenar unos zapatos súper grandes súper enorme pero por lo menos haz el intento brother hermano yo espero que él tenga un peto de esos de cacho que simplemente por esa percepción de que soy el hijo de rey gonzález tienes esa presión exacto está jodido pero por lo menos si eso es lo que tú quieres hacer haz el esfuerzo o sea papi ve criminal se ve más fuerte que sabal porque ese es el goal verte más fuerte que sabal y tú vas aunque tengo unos brazos chéveres y tengas no tengas abdominales no importa pero vete ve ve o sea tengo una presencia que estás en un fit cabrón o sea es que estás duro loco pero ya no te oye no te oye yo estoy seguro que le está guiando yo estoy seguro que le está guiando aviones tranquilos de allí y esta gente le dijeron mira te voy a dar un par de pesos para que haya un par de loceras aquí él no está él no está en puerto ni eso eso no lo es y pues entonces dice que no porque las expectativas para llenar son bien grandes loco para ayudar al país y todo eso me imagino me imagino es como ahora ahora mismo están anunciando a Carly para venir tú lo vas a traer así sin historia ya ya Summer Madness Carly Colón y Saban no entonces Carly Colón se está volviendo en el Tapajotos de Capital ay diablo no hay más trae a Carly Colón entonces lo traes lo traes a una lucha y después te lo llevas oye traelo traelo una temporada que sea el campeón universal que lo luche que hagan no se vea que vamos a que nos vamos a pelear con esta gente vamos a ver lo que hacen en el futuro no no yo lo que digo yo lo que digo es que por favor es que no es nada en contra de G Union no es en contra mano pero es fanático no lo pongan en contra el campeonato universal por favor todavía no del enbrey del enbrey que le jompa la cara para el gente primero y después tirarlo para el campeonato universal ahí un gatito aunque pierda aunque pierda pero es que no es verdad los vellitos ya lo pusieron para el 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 ya vellito está para el para el para el no hay nadie no hay nadie ahora mismo para el no hay nadie exacto pero no y si tiene y si tiene un zoom de esos que se ve como que te saquen que tiene la la copa que se ponía el caray se puso guata o algo y se ve así porque entró haciendo así todo quizás está como nadie sabe nadie sabe siguen en 507 gaming 10k presidente en instagram 10k presidente en facebook arran de la lona en instagram ya recuperamos la cuenta otra vez ya la tenemos de vuelta a todos esos malditos hackers de ciudad juárez si los pillamos le vamos a dar el maldito puño al corazón porque ya me tienen alto con la cambiadera esa en mi instagram de nosotros así que gracias siempre por el apoyo somos 4.000 como dios ahorita lo que nos faltan es 900 y pico para llegar a las 5.000 vamos a darle gracias por todo gracias por todos los comentarios estas palabras todo es constructiva gracias por darnos lo que pueden darnos por ahora de WWC esperemos y queremos que sean una de las compañías más grandes como siempre lo fueron y todo es constructivo nos queremos cabrones mira que no sean como yo que cuando papi me daba consejos me enojaba y no escuchaba no no esto es constructivo papi sabía y lo aprendía también yo le di un panita a mí también le di un panita a mí algo así constructivo pero normal como yo hablo y después me decía ya yo no pensaba que tú pensabas así de mí yo cabrones es constructivo yo no pienso así de nadie yo no pienso de nadie así que no 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 en youtube en facebook y todas las malditas redes sociales corillo y recuerde que ya nos hemos empezado a recoger nuestro calzado que está sucio allá con jickling icy corillo su calzado sucio vaya donde jickling icy y no vaya a comprar la empanadilla de ayovica nos fuimos corillo compras compras la empanadilla es tan buena tan buena en la empanada en la empanada la empanada de ayovita